Y bueno, grato placer para mí poder charlar contigo en estos momentos y contarle un poquito, sí, a la audiencia de qué se trata esta propuesta denominada Sabor Cuyano. Bueno, aprovechamos el espacio, muchas gracias por supuesto, siempre por ayudarnos con la discusión. Hoy estamos por tercer año consecutivo inaugurando nuestra gran peña folclórica de San Rafael en el laberinto de Borges. A partir de las 21.30 horas, no se asusten por la lluvia, que en San Rafael de Noche no suele llover. Obviamente que está el aire libre y por lluvia la suspendemos, ¿no? Vamos a estar informándolo, por supuesto, por las redes, pero de todas maneras estamos todavía tomando reservas. Así que este es el tercer año, como les decía, de Sabor Cuyano, estamos muy contentos. La verdad es que el laberinto de Borges siempre abre las puertas a todo lo que es la cultura local. La municipalidad también de San Rafael, que siempre nos acompaña con estas propuestas culturales, que apoya tanto la cultura en nuestra región. También tenemos el show, que va a estar a cargo de Fede Toledo. Fede Toledo fue representante de Mendoza, nuestro representante mendocino, en el escenario número uno del folclore nacional, que es Cosquín. Así que le presentamos a todo el turismo que nos viene a visitar y a los vecinos locales a este gran talento que tenemos a través de, bueno, de este producto que es nuestra gran peña folclórica. Y bueno, estamos muy contentos porque, bueno, por tercer año consecutivo ha sido una propuesta que gustó mucho, tanto al turismo como, bueno, como a los vecinos. Así que, bueno, quedan todos invitados, obviamente por temas de protocolo, estamos con todos los protocolos adaptados y demás, así que ahí los esperamos. Es con reserva previa, pueden hacer sus reservas al 260-480-7171. Este año armamos dos menúes fijos, uno de 1.200 pesos y otro de 1.800 pesos en ese menú, perdón, en ese teléfono que les acabo de pasar, el 264-80-7171. Pueden comunicarse y les vamos a estar dando mayores detalles de qué incluye cada una de esas entradas. Las entradas, bueno, por estos valores incluyen la entrada, la cena y el show, ¿sí? Vamos a tener bailarines en escena, así que hoy va a ser una gran apertura. Tenemos una formación de baile que viene especialmente desde Cañada Seca, se llama Herencias de mi Tierra, así que nos vienen a mostrar un poquito también qué es lo que hacen. Me encanta poder en un escenario juntar a todos nuestros talentos, mostrarle al turismo, mostrarle a los vecinos qué tenemos en San Rafael para ofrecer, quiénes son nuestros talentos locales, que la verdad es que, bueno, está buenísimo poder mostrar y poder armar una propuesta que haya gustado tanto. Por supuesto, terminan todos bailando, revolviendo los trapos, así que, bueno, ahí los esperamos a todos y pueden hacer las reservas al teléfono que confirmamos. Bien, esto comienza esta noche y luego la oportunidad de volver a disfrutar de lo que estás mencionando, ¿cuándo es? Vamos a estar, en pequeño detalle, me olvidé de mencionar lo más importante, vamos a estar todos los martes, jueves y sábados de enero y de febrero. Vamos a estar también en carnaval, por supuesto, para eso ya lo vamos a anunciar con tiempo, pero ya lo tenemos todo programado, toda la grisa programada. Así que, todos los martes, jueves y sábados de enero y febrero los esperamos en la Gran Peña Folclórica. Teníamos apertura siempre 21 a 30 horas, hoy vamos a estar abriendo 21 a 30 horas, pero por tema del decreto que probablemente se está por firmar, por los horarios. Claro. Exacto, eso es importante mencionarlo. No vamos a dejar, por supuesto, de hacer la peña, vamos a estar hasta las 23 horas, como la nación lo permite. Sí. Pero seguramente vamos a estar, vamos a mover el horario de apertura, en vez de estar a partir de 21 a 30 horas, vamos a estar abriendo a partir de las 20, 20, 30 horas, ya lo vamos a estar anunciando por nuestras redes sociales, arroba laberinto de Borges Ok, y el Facebook del laberinto, por supuesto, arroba sabor también cuyano, ahí también van a poder encontrar la información en nuestras redes sociales, en la página web del laberinto y demás. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder volver a juntarnos con los protocolos pertinentes, volver a trabajar. Un año, la verdad, es que bastante difícil para los artistas, sin duda, para todo lo que es eventos y turismo. Así que, así que hemos armado una propuesta linda, interesante, como para que, bueno, para darle una oportunidad a la gente de que, de que vuelva a poder salir a pasear un poco, pues la verdad es que de estar encerrados también la gente está un poco, un poco cansada. Así que, bueno, es importante mantener los protocolos, cuidarnos entre todos. Entiendo que el gobierno ya hizo lo que tenía que hacer, que es informarnos de qué manera nos tenemos que cuidar. Ahora la responsabilidad es nuestra. Por supuesto, todos tenemos que estar con los barbijos, las mesas van a tener su distancia social correspondiente. Sí. Así que, bueno, Laberinto, la verdad, que en eso hace siempre de marca la diferencia y es pionero en excelencia, así que ahí los vamos a estar esperando a todos con todas las condiciones y los protocolos necesarios para que se sientan seguros y puedan disfrutar al mismo tiempo también del show. Por favor, te voy a pedir que menciones el domicilio, la gente de San Rafael del Sur y quienes ya han tenido la posibilidad de visitar el laberinto conocen dónde se ubica, pero siempre la audiencia se renueva, ¿sí? Entonces es bueno citar nuevamente el domicilio, el espacio físico donde se encuentra el laberinto. El laberinto se encuentra en calle Bombal, sin número, en cuadro nacional, ¿sí? Sí, es difícil poder, o sea, como no está numerada y está realmente allá en cuadro nacional, es calle Bombal, sin número, pero bueno, a quien tenga los GPS o a través del Google Maps, de los teléfonos, poniendo el laberinto de Borges, enseguida los va a direccionar el mapita para que sepan cómo llegar. Es muy fácil, de todas maneras es muy fácil, el camino te guía, llegando al laberinto hay carteles por todos lados, así que bueno. Eso es lo bueno que tiene San Rafael, ¿no? Que la verdad es que está todo tan cerca y tan fácil de poder acceder, así que bueno, así que los esperamos, los esperamos a todos hoy. Sí, perfecto. Bueno, Ana, te agradezco muchísimo por este contacto, gracias por brindarnos todos los detalles y las puertas las dejamos abiertas para que todos se animen, formen parte con reserva previa, por supuesto, y disfruten de lindas noches a partir de esta noche precisamente, y estar atentos porque con el tema de la tormenta puede llegar a suspenderse, pero eso lo van a anunciar ustedes a través de las redes sociales. Claro, exactamente, a través de las redes sociales vamos a estar anunciando qué es lo que pasa hoy con la apertura, pero seguramente va a estar todo bien, así que las reservas las pueden hacer al 264-80-7171. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias. Bueno, gracias Lau, te mando un beso muy grande. Igualmente, chau chau. Gracias, adiós, adiós. Ana Grispo, integrante de Civil Producciones, hablando sobre esta nueva propuesta denominada Sabor Cuyano, ya es el tercer año de Sabor Cuyano, donde ustedes van a poder ir, consumir con previa reserva, van a poder disfrutar de buena música folclórica, así que están todos invitados.